Hace ocho años de manera ininterrumpida que el comedor Niño de Dios brindaba almuerzo y media tarde a cientos de personas en el Algarrobal, el departamento de las Heras. Este lugar donde es una zona muy humilde, donde hay muchas necesidades. Pero lamentablemente, como adelantaban hace dos semanas, que han tenido que cerrar las puertas por falta de insumo. A este nivel hemos llegado. Estamos con Juan Villegas, que es el encargado, el organizador, quien lleva adelante este comedor y merendero, y nos contaba esta triste realidad, que la gente de igual manera va a pedir y que siguen aumentando. ¿Hace cuánto tiempo aproximadamente que has notado que hay mayor cantidad de gente que asiste a pedir comida? Bien, bueno, buenas noches. Primero, gracias por el espacio. Sí, así es. La verdad que hace más o menos tres meses, más o menos, que estamos viendo más o menos el aumento en un 20% de lo que va del año, de familia, gente que llega al comedor, al merendero. Y la verdad, como yo te contaba recién, hace dos semanas, lamentablemente, tuvimos que tomar la decisión de cerrar las puertas por falta de insumo. Lo último que se hizo fue el festejo del Día del Niño, que gracias a Dios fue algo muy bueno, algo muy lindo para los niños. Y de ese momento, lamentablemente, los insumos ya no llegan al comedor. ¿Ustedes se proveían de insumos de donaciones o de planes de gobierno? ¿De dónde provienen? Bien, nosotros los proveemos de donaciones, gente que nos contacta en Facebook, en Instagram, como comedor, merendero, niño de Dios. Y ahí se arrima el comedor, lleva sus aportes. Entonces, ahí tenemos lo de mayormente de nación, provincia, digamos, es un módulo alimentario que tenemos una vez por mes, pero ya hace un tiempo que la verdad que viene... Tampoco lo reciben. Tampoco lo recibimos, porque la verdad que no sé qué está pasando, se demoran mucho en el tema de entrega. Entonces, hay un mes que te entregan y después cada dos, tres meses te vuelven a entregar y es un módulo alimentario para la familia. O sea, aumenta la gente, cierran el comedor y ¿qué hace esa gente? ¿A dónde va? ¿Qué pide? ¿Sigue yendo? ¿Sigue recurriendo? Y sí, la verdad que diariamente en el comedor siempre nos golpea la puerta y sabemos tener por ahí un paquetito de fideos y bueno, tratamos de ayudarle con lo poco que tenemos. Hay veces que no tenemos nada y bueno, lamentablemente no tenemos ayuda, pero la verdad que para llenar tres ollas, la verdad que se necesita mucha ayuda. ¿Cuántas personas por día? Y ahora actualmente estamos en más o menos 190 o 200 familias a las cuales están asistiendo el comedor. ¿La familia completa? La familia completa y nos están costando un montón. Nos está costando, bueno, hace 12 meses, 12 semanas que lamentablemente las puertas se cerraron automáticamente porque ya no tenemos ni para llenar una olla, ni siquiera. Doble realidad cruel, una que es la persona que no come y otra la que no puede dar, porque si se basan solamente de las donaciones de la gente, el punto tal, hemos llegado al punto tal de que ya no tenemos ni para donar, eso es grave. Eso es cierto, eso es cierto porque la verdad que más allá que Mendoza es una provincia muy solidaria, ya la gente ya hay el año pasado, donantes que teníamos el año pasado que colaboraban, este año nos dijeron, mira, yo por un tiempo no te voy a ayudar porque lamentablemente estoy también pasando una situación económica que no me da para ayudarte. Entonces ya tienes un ayudamento y cuando crever al mes no hay. Para cerrar, decimos rápidamente el alias por si alguien quiere colaborar con Mercado Pago. Sí, es comedor.ninosdedios.mp, está el nombre de Juan Villegas, pero si no es comedor.ninosdedios. Ese tan nombre es Cintia Lourdes García. Muy amable, muchas gracias Juan. Muchas gracias a usted y un abrazo para todos. Hemos hecho un recorrido, hemos hablado con otros comedores y lamentablemente la mayoría nos han dicho lo mismo. No hemos podido entregar alimentos esta semana, el día de hoy algunos lo hacían una o dos veces por semana, ni siquiera esta vez hemos podido hacer eso. Esta realidad se ha replicado. Y otro dato que llama la atención es que no solamente recurren a pedir comida, recurren también a pedir ropa, abrigos. Y ahora hemos llegado al punto tal de gente que no tiene para pagar el alquiler. Y van en búsqueda de ayuda también de eso, de un techo. Ese es el alto índice de pobreza y de indigencia que hoy se reveló a través de los datos de la UCA. Gracias Silvia, te mandamos un abrazo grande. Volvemos a tocar con vos seguramente más tarde. Gracias. Buenas noches.